Nuestros líderes sociales tienen un espacio en nuestro corazón, por eso iniciamos hoy la convocatoria para la profesionalización en derechos humanos de nuestros líderes y lideresas de Bogotá. Para mí realmente la licenciatura me cambió la vida, fue un antes y un después. Yo no encuentro una labor más importante en una sociedad y especialmente en una sociedad como la colombiana que la defensa de los derechos humanos. Después de dos o tres años pues esto sigue y se sigue consolidando y hoy abrimos una nueva convocatoria para una nueva profesionalización, tenemos ya más graduados. Y es decirle a nombre de la universidad que estamos dando todo el apoyo a este programa, que es un referente de algo que queremos seguir haciendo más grande. Que esperamos que lo podamos extender a muchas otras regiones del país, ya tenemos esperanzas de que eso va a ser así, con este proceso de paz total. La pedagógica quiere estar ahí, ahí, de la mano por supuesto de otras universidades y de ustedes, los líderes, las lideresas de los pueblos de diferentes culturas. Anímense a participar, esta convocatoria brindará oportunidad de profesionalización a 80 líderes sociales del Distrito Capital. Aún queda tiempo.